Nos encontramos con dos billetes. El de arriba es legítimo y el de abajo es falso. Vamos a explicar cómo en ocasiones el uso de este tipo de rotuladores no es completamente efectivo. En un billete legítimo este tipo de rotuladores no deja marca. En uno falso sí deja marca. Pero en ocasiones los falsificadores están manipulando los billetes, aplicando determinadas sustancias, haciendo o creando un falso negativo. Por lo tanto, siempre es recomendable seguir las indicaciones publicadas en la página web del Banco de España. Toque, mire y gire.